¿Estuvo él? Estuvo él. Ah, quién lo va a hacer. Hubo desfile y estuvimos ahí con Mariana. Bueno, Benito, bienvenido a Rosario nuevamente. Hace poquito, Benito. Vine a dar una charla hace poquito y ahora al desfile. Así que nada, contento de presentar mi marca en Rosario y que G esté vendiendo mi marca. La verdad que para mí es un placer. Bueno, ya estás a full con el back, así que te vamos a liberar rapidito, pero quiero que me cuentes ya algunos detalles de tu nueva colección. No, traigo la parte de lo que vamos a vender específicamente en Skulleriak, que es toda la parte de jeans, remeras, sastrería y vestidos de fiesta. Así que todo lo que van a ver en el desfile, casi todo el 80%, lo van a poder encontrar acá en G. Y tu colección tiene mucho color este año. Sí, tiene mucho color. La verdad que es una colección bastante colorida y, bueno, es bastante mezclada con las texturas. Es muy étnico también, Díaz. Sí, hay de todo un poco. Sí, muy étnico, muy bien. Bueno, yo me muero, te digo, por ponerme esos shortcitos de lentejuelas. Ah, eso es tan barbaro. No sé si ya me da, vení. Sí, da, da. Si son divinas, mirá lo que son. Ya con la tercera década, vos te pareces. Sí, sí. Ahora cuando viene el sol, sí. El short es la prenda del verano. Sí. Sí, sí. Y ahora tú es la lentejuela también. La lentejuela, el brillo, el color, los estampados. Me parece que esta va a ser un verano muy divertido en cuanto a la mezcla de texturas, de colores. Yo creo que todos los diseñadores y marcas se animaron al color y me parece que eso está buenísimo. Bueno, te dejamos que vayas a cuidar a todos los hombres que están envidiando, que vos las ves. Sí, eso es una envidia. Pero bueno, es trabajo también. No te hold your breath. No te hold your breath. Move over. Don't look bad. I jumped on the train running off the tracks. Yo te he quedado. No te hold your breath. No te hold your breath. Bueno, ahí tenés tu respuesta. Pero no entendí lo que me... ¿Qué trajo? ¿Qué trae acá Rosario? Mirá, si dijimos, se durmió. La moda como más urbana, Juan, lo que es más para calle, jeep, remera. Entonces eso sí es más vendible. No para fiestas.